no puedo cargar al santo ni ni tronar los cohetes entonces aquí está es otro centavo pero moneda de tajo moneda de tajo amigos y es un centavo es otra marca igual 11.36 otra 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 moneda de plata otra de plata otra de plata otra de plata amigos bien y es otro carolus ¿qué tal compañeros? siempre venidos a una nueva temporada en esta ocasión nos encontramos en un pueblo en un rancho abandonado en el cual abandonaron más o menos como hace unos cien ciento y tantos de años en este lugar anteriormente dicen las personas y cuentan que en este sitio muchas ocasiones aquellas casas que existían aquí en este sitio que fueron abandonadas fueron abandonadas por el por el momento de que fue creciendo la civilización más un poco más para abajo con unos dos tres kilómetros y pues estas casas fueron abandonadas el día de hoy vamos a ir a ver vamos a ir a explorar a ver si podemos encontrar esas casas antiguas por ahí nos cuentan una historia sobre un lienzo que va más o menos como unos cuantos kilómetros para allá dicen que pasa un lienzo que es un lienzo en el cual anteriormente las personas han visto han escuchado que cae dinero y también han visto arder así es que acompañen en nuestra nueva aventura amigos y ya saben no olviden suscribirse regalarnos un buen like vamos a comenzar con No, no, no. No, no, no. Bueno amigos, aquí vamos avanzando poco a poco. Y así me ha dado una marca. Así es que vamos a mantener nuestro detector de metales para ver qué es lo que podemos encontrar aquí en este sitio. Agarramos nuestro talache y nuestro detector de metales CDX3030. Bueno, aquí hay una marca. Ya la vi. Es una moneda. Parece que es un centavo por villano. Miren esto. Parece que es un centavo por villano. Un centavo por villano. La fecha no se alcanza a ver. Pero sí se alcanza a ver lo que es. Ahí lo tienen. Me sigue dando marca. Y vamos a ver amigos. Tapamos el hoyo. Tapamos el hoyo. Tapamos el hoyo. Tapamos el hoyo. A ver, vamos a ver. Ah, ya la vi. Ya la vi, miren. Hasta acá. Hasta acá. Voto. Parece que es otro centavo. Otro centavo por villano. Miren. Es otro centavo. Centavo por villano. Qué chulada, amigos. Qué chulada. Es como el año 1800. Parece que tiene 86 o 88. Pero es un centavo por villano. Me sigue dando marca. Así es que vamos a meter otra vez el detector de metales. Sí. 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 A ver, aquí hay una marca. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Vamos, ¿eh? Aquí está. Por aquí miré algo Creo que alcancé a ver algo Aquí está Otra moneda Otra moneda amigos Otra moneda más Es otra moneda Es otro porfillano Otro porfillano Vamos a pasar las varillas Otra vez de resistencia Vamos a ver Me sigue dando marca Vamos a pasar otra vez Nuestro detector de metales Vamos a pasar otra vez Vamos a pasar otra vez Chau 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 ch Ahí está mi talache Hay una marca Vamos a ver Que es lo que podemos encontrar Ahí donde está Mi talachito Hay una marca Así que vamos a ver Que es lo que podemos descubrir aquí en este lugar Chequen por aquí Un 12.44 Sigue siendo 12.44 Aquí está Es otra moneda Es otra moneda, amigos Otra moneda Y es otro porfillano Es otro centavo porfillano, amigos Todo este lugar Como les digo, anteriormente hubo unas casas por aquí A lo que me cuentan las personas Y por aquí, por este sitio Posiblemente Podrían haber andado aquí las personas Entonces Pues vamos a Vamos a seguir buscando Vamos a pasar otra vez Varillas de la Estesia A ver qué más podemos encontrar aquí en este lugar Vamos a ver Nada ¿Hay algo cerca de este lugar? No Muy bien, amigos Vamos a continuar Y ahorita nos vemos en una siguiente marca Vamos a tapar primero el hoyo Siempre hay que tapar los hoyos, amigos Porque puede causar algún accidente A un animalito O hasta a una persona Así es que Sigamos, amigos Bueno, amigos Aquí seguimos avanzando poco a poco Aquí sí me está marcando Ahí hay unos pequeños Como lienzos No sé si Ahí está uno Ahí está otro Y por ahí hay más piedritas No sé si hubiera habido una casa aquí en este sitio Pero para acá nos trajeron las varillas poco a poco Así es que vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que podemos encontrar aquí Donde nos dieron la marca Las varillas de la Estesia Vamos a meter nuestro detector de metales A ver qué encontramos Vamos a agarrar nuestro talachón Y nuestro detector de metales Vamos a ver Vamos a ver Qué infierrito Vamos a ver A ver qué podemos encontrar aquí Amigos Ay, caray Hay una piedra Un 9.34 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Ven esto Una moneda de tajo, amigos Una moneda de tajo Vean esto Vean esto, amigos Una moneda de tajo Monedita de tajo Que chulada Moneda de tajo A ver, vamos a Vamos a pasar a varillas otra vez De resistencia Y fíjense Sí, parece como que hubiera ido Una casa por aquí De hecho, hay mucha piedra Tirada para acá, para abajo No sé Posiblemente fue una casa de piedra O algo Vamos a ver Hay algo más aquí En este lugar Sí Vamos a ver Vamos a tapar el hoyo Es una marca de 6.30 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué podemos encontrar aquí Vamos a ver Voy a meter Voy a meter el pinpointer A ver Qué puedo encontrar aquí Creo que sigue Todavía adentro Sigue adentro Todavía, amigos Quiero que vengan a ver esto Chequenlo Por ustedes mismos Ya que hay muchas personas Que me dicen Oye Acerca la cámara Pero la verdad Sinceramente Muchas ocasiones No se puede ¿Por qué? Porque Como ando siempre solo Pues no puedo estar aquí Ni allá No puedo cargar al santo Ni Miren Ni tener los cohetes Entonces Miren A ver Vamos a agarrar Terachín Terachón Y le vamos a escarbar Sale Una bala Una balita Ahí está Qué chulada Vamos a guardar la pieza Apagamos nuestro Pinpointer Volvemos a pasar Nuestras balillas De resistencia Me sigue dando marca Vamos a ver Aquí hay una marca Y vamos a ver A ver Qué podemos encontrar Sale Vamos a tapar Ese hoy Y así Vamos a Enfocarle Ahí donde está Terachín Terachón Y tapamos Este hoyo Que acabamos De abrir Para encontrar Esa balita Así es que Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Aquí está Es otro Otro centavo Pero Moneda de tajo Moneda de tajo Amigos Y es un centavo Miren Centavo por villano Vamos a A guardar la pieza Vamos a Vamos a Volver a Pasar Nuestras Varillas De resistencia Me sigue dando marca Tapamos 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 el hoyo Ahí está Ahí está Una marca Vamos Vamos a Vamos a Enfocarle Para acá Ahí hay una Marca Ahí Justamente ahí Hay una Marca Vamos a Ver Vamos a Aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Es una moneda grande Pero Ah, ya Ya, ya, ya Vean Es una moneda de cinco centavos Cinco centavos monograma Qué chula pieza Vean, y es lo que les comento siempre De cuando estén buscando tesoros, amigos Cuando estén buscando tesoros Siempre cuando una persona les comente Sobre algún lugar Que hubo historia, que hubo personas viviendo Siempre, amigos, hay que Pues hacer caso Porque en muchas ocasiones te puedes llevar sorpresas Como yo ahorita, chequen Ahí está una parte como que si hubiera sido una casita O no sé De pura piedra Por allá para abajo hay muchas piedras rodadas Y estamos encontrando aquí monedas Bien, encontramos una ahí Otra ahí Otra aquí Y encontramos una bala Entonces Pues así es esto, amigos ¿Hay algo más aquí en este lugar? No ¿Hay algo cerca de aquí en este lugar? Sí ¿Dónde? A ver Tapamos primero el hoyo Y vamos a ver A ver Dónde nos mandan las varillas A ver Para acá Nos están mandando Hacia aquel lado las varillas Y así Miren Esta piedra se me hizo Curiosa No sé si Anteriormente Pues al parecer Está trabajada Al parecer está trabajada Porque está muy plana Y muy bolita de arriba No sé Para qué lo hubiera Utilizado anteriormente Pero Está muy bonita Y esta Yo creo que me la voy a llevar A mi casa Para ponerla ahí de lujo Está muy bonita Voy a aportarla aquí Voy a ponerla aquí Y vamos a pasar El detector de metales Para allá Para que es el lugar Vamos a agarrar Nuestro detector de metales Y nuestro tajachín de lachón Para ver Qué es lo que podemos Descobrir ahí ¿Sabe? Cuidado Kofi Es un 1137 Aquí Está una marca De un 1137 Vamos a ver Vamos a ver A ver Qué podemos encontrar Vean esto amigos Moneda de plata Moneda de plata amigos Moneda de plata Miren amigos Y es española Una moneda de plata Y es española Miren Es una moneda española De plata Una moneda española De plata Vean eso Vean eso amigos Híjole Híjole Qué a todo dar Vean Es una moneda de plata Un Cadolus Ok Sento algo raro Sentí como que me agarré En la mano A ver Sigue marcando Es otra marca igual 1136 1136 Una marca Igualita 1136 Amigos Miren Miren Al parecer Ya está fuera Otra 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 moneda de plata Otra de plata Otra de plata Otra de plata Otra de plata amigos Vean Y es otro Cadolus Es otro Cadolus amigos Es otro Cadolus Otro Cadolus No manches Es otra moneda De plata Y es un Cadolus amigos Es un Cadolus Otro Cadolus Sí, sí, sí Otro Cadolus Otro Cadolus así es que vamos a ver es un 12.41 una marca más alta miren esto es otra de plata amigos es otra de plata otra de plata es otra de plata y este es un carolus otro carolus más otro carolus más es otra moneda española otra moneda española amigos de verdad que está una chulada aquí este lugar hay algo más aquí en este lugar no hay algo cerca de este lugar no muy bien vamos a vamos a continuar amigos vamos a tapar el hoyo y vamos a seguir avanzando esto se está poniendo muy bueno amigos es que vamos a seguir y ojalá 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 y encuentremos más monedas de plata amigos vámonos bueno amigos aquí seguimos avanzando nos traen poco a poco para acá a ver hay un pozo ahí como que es de un animalito como de un armadillo o algo así ahí hay un pozo y aquí así nos está dando una marca las varillas de la estesia vamos a pasar nuestro detector de metales vamos a ver a ver qué es lo que podemos encontrar qué es lo que podemos rescatar ahí en este lugar vamos a ver vamos a ver es un 1126 vamos a ver a ver qué es lo que encontramos aquí hay otra marca ahí a ver vamos a a pasar nuestro pinpointer aquí aquí está es una moneda ah caray qué es esto ven esto ven esto ven esto amigos ven esto esto en su tiempo real había sido una moneda de plata pero pero es una moneda de plata falsa de época estas monedas anteriormente las personas pues no podían cargarlas porque si las cargaban las cargaban amigos los podían ahorcar de un árbol los dejaban los dejaban ahorcados o les daban cuello amigos de cualquier forma porque estaban utilizando dinero falso y pues bueno los ejecutaban así es que pues bueno vamos a vamos a volver a a pasar las varillas aquí bueno el detector porque por aquí no hay una marca vamos a ver un 12-24 al parecer se lo que sea ya está afuera aquí está es una moneda y es un centavo monograma un centavo monograma amigos uy casi me trompecé casi me caigo un centavito monograma centavito monograma saben que vamos a acercar la cámara aquí vamos a colocarla aquí y vamos a pasar otra vez las varillas de resistencia escuché algo raro siguen marcando las varillas vamos a ver es un 12-21 bueno vamos a ver a ver vamos a ver aquí está aquí está es otra moneda es otra moneda otra monedita más amigos otra moneda más y es otro centavo monograma otro centavo monograma vamos a ver 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 me sigue dando marca tapamos los hoyos y por aquí hay otra marca vamos a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver otra moneda otra moneda otra monedita y es un monograma también ups me equivoqué acá está la cámara amigos se emociona uno que la verdad sinceramente se le olvida uno pero miren es un monograma centavo monograma sigue marcando búsquenle 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 siento como que me están observando por eso es que quiero lanzar a los los perritos para allá búsquenle porque acaba de pasar un señor acaba de pasar un señor y por ahí lo vimos que pasó entonces posiblemente me esté observando que estoy haciendo sigue marcando aquí hay otra marca 1440 1440 es una marca muy buena aquí está 10 moneda es moneda de plata amigos una moneda de plata una moneda de plata bien es una de 10 centavos moneda de plata si que chulada amigos que chulada así es que vamos a vamos a guardar la pieza vamos a pasar a varillas de resistencia sigue marcando un 1225 probablemente sea otro monograma si miren por ahí la vi por aquí vi por aquí vi por aquí botó la moneda amigos así es que vamos a ver aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está y miren esto es un centavo monograma modo espejo centavo monograma modo espejo amigos ven estas tenían aleaciones de plata cobre y bronce por eso se llamaban modo espejo porque no sabían de que eran y aparte de que chequen que bonito que bonito amigos vamos a ver sigue marcando sigue marcando vamos a ver ahí está la persona ya te vi ya te vi ahí está la persona amigos la persona que fue sobre allá ahí está miren ahí está y viene para acá viene para acá viene para acá no ya se va para atrás otra vez ¿saben qué? yo pienso que mejor hasta aquí la dejamos amigos porque sinceramente no me quiero arriesgar no sabía que traía en el morralito esa persona y no me quiero arriesgar que voy a traer algo y me quiera quitar mis cosas así es que así es que mejor nos vemos amigos nos vemos nos vemos cuídense bendiciones para todos y chau chau un saludo y los